Amigos, ¿qué tal? Atlético Bucaramanga 1, Deportivo Cali 0. Y ya se torna crítica la situación para el cuadro verde y blanco en cuanto a resultados. Hace siete jornadas no gana el Cali. Hace cuatro partidos no convierte un gol. Los números son lamentables en esta última parte del campeonato. Y un equipo que aparentemente estaba sólido por la consecución de puntos en el arranque del campeonato, ya hoy pone en duda su clasificación porque no suma para nada. El gol del Atlético Bucaramanga fue conseguido en el primer tiempo por Meléndez en una jugada por el sector derecho de ataque de ellos, sector izquierdo del Cali en defensa. Andrade no apareció por ese costado, tampoco la ayuda de Tolosa y Arias que se había quedado resentido en el piso. Deja el hueco que no es cubierto por Colorado. Colorado realmente intentó llegar pero llegó mal, llegó tarde y Meléndez aprovechó ese espacio para de golpe de cabeza anotar el gol. Hoy en la formación del Cali apareció una gran novedad y es la presencia desde el vamos de este pelado Michel Ramos. Algunos lo estaban pidiendo y la verdad Michel Ramos creo que ha convertido un gol, de resto le ha aportado muy poquito al Deportivo Cali. Un jugador muy livianito que no pesó para nada en la primera parte, lo tuvieron que sacar para el segundo tiempo. El uruguayo Gastón Rodríguez que lo esperábamos desde el vamos, estuvo en el banco y lo metieron ya para el segundo tiempo al igual que Marco Pérez que ingresó en la segunda parte. Cali terminó jugando con dos atacantes, Ángelo y Marco Pérez y con dos volantes abiertos, Tolosa y Gastón Rodríguez desde ese sector tirando algunos balones y digamos que mostró algunas cosas interesantes. El uruguayo es un buen pasador, le pega bien a la pelota, estrelló una pelota de tiro libre en el palo, pero se torna como un poco pesado, muy diferente pues a Palavecino. Si lo querían reemplazar, querían reemplazar a Palavecino con Gastón, es un jugador totalmente diferente. Cali, como les decía en el arranque, tiene unos números muy adversos en las últimas fechas. No gana hace siete partidos. El último partido se lo ganó a Junior de Barranquilla y no convierte goles y así es muy complicado ganar un partido. Hace cuatro partidos el Cali no hace goles. Hoy, frente al Atlético Bucaramanga, volvió a construir posibilidades de gol, cosa que no ha pasado en el partido anterior. Hoy aparecieron las opciones, pero otra vez el arco lo tiene cerrado todos los jugadores, no solamente Ángelo, Marco Pérez, que están obligados a meterla, pero tampoco los otros jugadores que mete el técnico Arias realmente le dan alguna claridad al equipo. No sé qué va a tener que hacer el profesor Arias porque ya probó a todos. Hoy hizo los cambios, todos los cambios que tenía a disposición. Volvió a meter a Arroyo terminando el juego. El Chico Ramos, reitero, lo meten en la formación titular. Velasco, hoy nuevamente de titular, lo tuvieron que volver a sacar. Tolosa tampoco aprovecha la oportunidad. En fin, la verdad, está bien difícil la situación para el cuadro verde y blanco, que tiene su próximo partido frente al Deportivo Pasto. Cali se estacionó, se estancó con 24 puntos. Todavía está metido en los ocho y le quedan algunos partidos en donde puede sumar los puntos para clasificarse. Pero la verdad es que el fútbol del Deportivo Cali cada vez está más perdido y más lejano de aquel Cali que vimos en anteriores oportunidades. Sigan suscribiéndose al canal del Supercombo del Deporte. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos.